Hoy, 22 de agosto de 2024, publicamos mitocondrias cerebrales dañinas. Además, electrones imagen asombrosa. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y por el momento y por una cuestión técnica, no nos es posible publicar en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music audios recientes, pero puede usted escuchar audios históricos mientras tanto. Gracias por su apoyo.